Yo, a la disco yo no voy pelao, tengo que ir con un sencillo y bien montao Con mi wii en el york sopa ta chocao, una nueva post, bien combinao Con chiquis dos pa mi lao, parqueando en el VIP con los frey Dos rebacus de Bailing y de Night Train, escuchando a Voltron y pasarla bien Y la Terry, llena de 10 de da 100, no como Agustín Que se tira a la disco solo con un fin, una Jordan de line y un pretty jeans Un peyón en chapao y camisa de sal, chiquiduk, hey Oye, el chiquiduk ha llegado otra vez, a danzar a formar el bem bem Con un flor que quita el sueño como el café Yo, chiquiduk, vengo la paca lista, porque vamos pa mi chanquia por más Yo, yo, you may see Mr. Fox, we u, we chiquiduk, you know This shit is mad, you know, he has a blunt clap Bum, bum Broba, 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 broba Bumba, broba, 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 broba Bumba, broba, bumba, broba, bumba, bumba Bumpini, bumpini ¡Voalá! Yo, Chiqui-Doc Ven con la paca lista Porque vamos pa' mi chante a formar Un cos, eh, aquí te vamos a fumar Ey, todos nos vamos a chocar ¡Voalá! Chiqui-Doc Ven con la paca lista Porque vamos pa' mi chante a formar ¿Qué? Aquí todos vamos a fumar Hey, todos nos vamos a show Oye, en la fumadera se ha formado el alboroto Resultado viendo un bate cuando ya me están corriendo el luto Luego me siento en Saturno Porque son más de tres filas los que ruedan cuando es mi turno Luego quiero mi merienda Y cuando bajo me confunden con el chino de la tienda Y yo que no me lojo, hey Aunque me digan que yo tengo los ojos rojos Tengo cuatro pesos con mi cartera Una libra de pegón en la ponchera Y como cuatro pacas metí en la nevera Y es por eso que no se acaba la fumadera Chiquito, ven con la paca lista Porque vamos pa' mi chante a formar Hey, aquí todos vamos a fumar Oye, Chiquito, dice así Hey, porque yo fumo cuando estoy bravo Cuando estoy contento Cuando voy veloz y cuando yo voy lento Fumo cuando tengo hambre Cuando estoy lleno Fumo en el verano, también en el invierno Fumo cuando estoy lo frío, cuando tengo mis nueve Fumo cuando estampa y fumo cuando llueve Fumo cuando es martes, cuando es nueve Fumo cuando vas y fumo cuando vienes Fumo miércoles, también los viernes Fumo cuando yo tengo, fumo cuando tú tienes Fumo los domingos, después de la comida Pa' hablar de claro, yo fumo todos los días Si esa vaina fuera como el YouTube Entonces yo tuviera dos millones de views Me gusta fumar con que sabe a fruta y loco Me gusta fumar con que sabe a fruta y loco